Arrancamos este nuevo bloque en la Liga de la Ciencia con un tema que nos apasiona a todos porque es la neurociencia. ¿A quién no le gusta este asunto? Y para eso está acá con nosotros nuestro gran especialista, nuestro queridísimo Pedro Beck. Lo recibimos con un aplauso, Pedro. ¡Pedro! Te extrañábamos. Hola, hola. Bienvenido. Pedro nos estuvo hablando de las emociones en otros programas y hoy, en particular, ¿vamos a hablar del miedo? Sí, vamos a hablar y ustedes lo vivieron en carne propia. ¿Qué les pasó? Yo hice todos los clichés del miedo. Me agarré el pecho y grité con alaridos agudos. Yo recién vi el video y hice... Pero bueno, son respuestas clásicas y lo interesante de una emoción como el miedo es que es prácticamente universal. Está muy conservada en la evolución porque es una de las más adaptativas. Es decir, que le ha permitido a los seres vivos, a los organismos, sobrevivir. Porque si uno tiene miedo, hay cosas que evita. Y eso hace que sobrevivan más y se reproduzcan más. O sea, que desde el punto de vista evolutivo, es una emoción que se desarrolló. Es muy importante, digamos. De hecho, vamos a contarle a la gente lo que nos hiciste y vamos a ver el video. Así se ríen también de nosotros un poco. Ah, claro. Hay que ver el video. Pedro nos ha asustado. Vayamos a verlo. ¡Sí! ¡Terminó el mundial! ¡¿Qué estamos haciendo?! ¡No! ¡Es el miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! 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 ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! Bueno, acabamos de ver cómo Andrés y yo nos asustábamos. Caímos como los mejores. La verdad que no me lo esperaba. Me dio un poco de vergüenza porque... ¡Ah! Fue muy auténtico, de verdad. Yo me asusté mucho. Fue una trampa la producción. Aparte, no te digo quién es este ser. No me di cuenta que era Pedro. Pero bueno, la reacción creo que es muy particular. O sea, a todos les hubiera pasado algo, no sé si tan así como nosotros, pero algo parecido al menos. Sí, que tiene que ver con sudoración, con aumento de la frecuencia cardíaca y con tensión muscular, básicamente. Que esas son todas respuestas que dentro de los distintos animales, en general, son respuestas de escape. O sea, que el miedo está muy relacionado con las respuestas de escape a lo largo de... en la cadena evolutiva, digamos. Hay como una discusión muy grande en el mundo del miedo y de los que estudian el miedo, que es una de las emociones más estudiadas. Y tiene que ver con si el miedo es algo innato o si el miedo es algo aprendido. Y acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una fobia, normalmente se llaman fobias a los cuchillos. Hay fobias como muy extrañas, ¿no? Ah, siente mucho miedo si le pones cuchillos alrededor. Sí, acá tenemos a las arañas, la aracnofobia. También hay películas sobre esto. Más arañas. Hay gente que le tiene miedo a los botones. No tiene fobia a los botones, de verdad. Sí. ¿En serio? ¿Vos sabías? Sí, a los globos. Como ven acá son muy lindas. Pero el miedo es diferente al asco, ¿no? Porque a mí esto, por ejemplo, me da asco, pero no me da miedo. Claro, es distinto. El asco no produce la misma sensación corporal que el miedo. El miedo tiene mucho que ver con esta cosa muy de tensión muscular, de prepararte para escapar. El asco es otra cosa que hablaremos más adelante. El asco te genera también una cara particular. Sí, también los movimientos faciales son muy distintos. Pero lo que ves es que... ¿Y el neuronal, el miedo? Eso lo vas a comentar. Claro, ahora vamos a ver. Pero fíjate que uno no nace con fobia a los botones. Esto claramente tiene que ser algo aprendido de alguna manera. Evolutivamente no había botones. No había botones. Los humanos que vivían en los bosques y en las cavernas no necesariamente podían tenerle miedo a los botones. No es como tenerle miedo a una serpiente o algún estímulo claramente peligroso. Claro. Que podría ser peligroso. Pero esto no. Entonces hay un componente del miedo que es aprendido. Entonces hay como una discusión muy grande en el campo en cuánto hay de memoria y de aprendizaje sobre el miedo y cuánto son respuestas que son innatas y son lo que llaman patrones fijos de comportamiento, que son comportamientos programados. Que ante determinado estímulo se va a producir esa respuesta de escape y todo ese fenómeno fisiológico que ocurre. Y lo súper interesante, además de las distintas fobias que pueda haber, miedo a volar, por ejemplo. Claro, eso es muy común. Que es muy común. Pero se tratan, la gente se cura y puede volar. Sí, se pueden curar porque también se pueden desaprender. Este es un dibujo, tenemos una serie de dibujos que les pidieron a un paciente, por el año 90 salió este paper, que es un paciente que tiene lesiones específicas en un área del cerebro en los dos hemisferios que se llama amígdala, que no es la amígdala de la garganta la que te sacan, sino que es una que está en el cerebro, que amígdala viene del griego, quiere decir almendra, y porque cuando la vieron por primera vez les pareció que tenía forma de almendra, como otras estructuras que le ponen. ¿Y dónde está más o menos? Está por adentro de la corteza cerebral. ¿Viene del medio? Sí, viene del medio, digamos, el sistema límbico, que está muy involucrado en distintos tipos de emociones. ¿Y que es bastante primitivo? ¿Está bien decir eso? Sí, evolutivamente está representado a lo largo de la evolución, más que la corteza cerebral, que está muy desarrollada en los mamíferos y especialmente en los seres humanos. Pero amígdala, hasta los reptiles tienen amígdala. Sí, sí, o sea, la amígdala está muy conservada a lo largo de la evolución. ¿Pero qué pasa con una persona que tiene lesiones en la amígdala? Le pidieron dibujar dibujitos que tenían que ver con distintas emociones. Y si uno ve, en general están bastante representadas las seis de estas emociones clásicas. Esto sería felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto o asco, enojo y miedo. Y fíjense que uno puede reconocer las otras emociones, pero el miedo no tiene nada que ver lo que dibujo. Y aparte eran caras y acá es como otra representación. Es como un bebé, no se entiende muy bien qué es, y es que le tiene miedo a los bebés. Es como muy raro lo que pasó. Entonces parece ser como que esta región del cerebro tiene una función específica sobre el miedo. ¿Esta persona no tenía miedo? Son personas que no tienen miedo. Tienen conductas, en general, muy arriesgadas, porque suelen no tener estas respuestas de miedo y de escape. Porque el miedo, entre otras funciones evolutivas, digamos, es no tener conductas arriesgadas. Exactamente, es tratar de sobrevivir. No exponerte a riesgos innecesarios. Exactamente. Y lo que tiene de interesante, hay muchos estudios sobre la función de la amígdala, y hay como el campo de la neurociencia y de la psicología está medio dividido otra vez, entre los que dicen que los aprendizajes que tienen que ver con el miedo están guardados en la amígdala, y los que dicen que la amígdala en realidad es como que te sube o te baja el volumen de los aprendizajes de miedo. Como que no es que está guardado ahí, sino que la amígdala lo que te hace es regularte cuánto miedo vas a tener respecto a determinados estímulos. ¿Por qué es importante el estudio de las memorias de miedo? Primero porque las fobias, en realidad, es algún tipo de aprendizaje, de tipo muy implícito, muy no consciente, de estas ideas de los condicionamientos, que son como muy clásicos en psicología. Pero además porque hay patologías de miedo muy asociadas a estos aprendizajes de miedo, como el estrés postraumático, que son estas memorias de miedo que son persistentes en el tiempo y que ocurren cuando una persona tuvo una experiencia traumática, que fue un accidente, una guerra, muerte. Son en general experiencias donde hubo riesgo de vida. ¿Y los ataques de pánico? Los ataques de pánico también tienen un componente de miedo muy grande, también es un miedo que es aprendido, y por eso es muy interesante empezar a estudiar cuál es la base neurológica de esto. Pero en esto se pelean bastante las corrientes de psicología. No tengo dos preguntas que no quiero dejar de hacer porque me da mucha curiosidad. Primero, ¿por qué vemos películas de terror? O sea, ¿nos gusta el miedo a veces? Está bueno, y esto tiene que ver con la interpretación que hacemos de los fenómenos fisiológicos. Y otra vez, esta idea de si ponemos a las emociones en cajitas o las ponemos a lo largo de una especie de gris y una escala donde se van fusionando. Entonces, si las ponemos en cajitas, no podría existir. Eso que nos pasa cuando vamos a una película de terror, que es una mezcla entre placer y miedo, no debería pasar, porque uno debería tener miedo a placer. Pero sin embargo, ocurre. Entonces hay algo ahí que no cierra de esto de poner las emociones en cajitas. Pero también el miedo ayuda, en contextos que son seguros, ayuda a desaprender, de alguna manera desaprender esos miedos. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo a los perros cuando era chico, pero una vez un perro que era muy bonito, me fui acercando y se me fue pasando. Uno va extinguiendo esos comportamientos. Entonces, realizar esos comportamientos que te producen esa respuesta fisiológica muy grande y que uno interpreta como miedo. Y en contextos seguros lo que hace es que esas respuestas vayan disminuyendo. Ahí puedo la última, perdón. Está bien, dale. No, porque en esto si es innato o no. ¿No hay experimentos con bebés? ¿Ver a qué le tiene miedo un bebé? Sí, y hay pocas cosas a las que le tiene miedo un bebé. De hecho, los chicos, los que tienen hijos, saben que tienen que estar como todo el tiempo agarrándolos porque es todo riesgo de vida. Hasta determinada edad, los chicos son completamente arriesgados. No hay muchas cosas a las que le tengan miedo. ¿Te parece una víbora al lado y el bebé no tiene miedo, por ejemplo? En general, no. O sea, es muy difícil encontrar miedos innatos en los seres humanos y respuestas de escape, salvo, digamos, en cosas que tienen que ver... Claro, si le pones una cara así de terror, capaz que no le copa. Con respuestas emocionales, sí. Si yo me pongo una máscara, como la que les puse a ustedes, es probable que esos bebés se asusten y lloren. Claro. Entonces, cosas que tienen que ver con las caras y que son cosas muy naturalizadas, son muy innatas en los seres humanos, esas sí funcionan. Pero estímulos así que uno podría encontrar en el ambiente, no tanto. Qué interesante. Bueno, buenísimo. Perdón, es que te lo robé a Pedro. No, por favor, está bien. Yo después otro día charlo con Pedro. No te preocupes. Bueno, gracias, Pedro. Como siempre, un lujo tenerte acá y te esperamos pronto a que nos sigas contando sobre otras emociones sobre las que queremos conocer más. ¿Vale? Enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. El hermano es mega. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.